Música Pues bueno, desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y de la Asociación LGTB y Diversa lo que pretendemos es que el principal objetivo de esta actividad sea dar visibilidad al colectivo LGTB a través de historias reales del propio colectivo. Música Pues este proyecto de Rubido al Cine básicamente lo que quiere transmitir es, sobre todo, es formar, sensibilizar la ciudadanía en materia de temática LGTB y en concreto pues a través del cine podemos llegar de otra manera, ¿no? A formar a la ciudadanía como estaba explicándoles. Música Música Música